Hola, qué tal, muy buenas tardes. Pues tal y como ustedes lo han dado a conocer, mire, el hecho se produjo sobre la una de la mañana. Según informaciones de la comunidad de este corregimiento de Aguas Clares, en donde hoy estamos emitiendo esa información, pues escucharon a varias personas que estaban circulando por el corregimiento en motocicleta y a pie, y que también estaban pues con aerosol pintando algunas de las paredes. Y prueba de ello son los letreros que hoy aparecieron en cada una de las viviendas, con alusión al Ejército Popular de Liberación EPL. El reporte lo entrega el coronel Ángel Gutiérrez. Bueno, algunas localidades despiertan hoy con alguna propaganda alusiva al grupo de armado ilegal del EPL. Es así como tanto en el corregimiento de Aguas Claras, como en Teorama, también ubican algunas pancartas y rayan algunas casas. Es una situación que fue contrarrestada por unidades policiales y el Ejército Nacional, logrando retirar esta propaganda alusiva a este grupo terrorista. Dialogamos vía telefónica también con el coronel Marcos Pinto Lizarazo, comandante de la trigésima brigada del Ejército, porque según información de la comunidad y también del gremio de taxistas, pues estos terroristas con engaños trajeron dos taxis hasta el corregimiento de Aguas Claras, procedieron a marcarlos con latas de pintura y a colocarlos en la vía, al parecer cargados con explosivos, pero el Ejército Nacional logró controlar la situación. Gracias a la pronta reacción de nuestra policía, el Ejército Nacional, logramos neutralizar esta intención, se despejaron los vehículos, no se permitió, se dio lugar a que se colocaran explosivos y se afectara a la población, se hiró la infraestructura. Dialogamos también con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Aguas Claras, les ha manifestado que hoy la comunidad de este sector del municipio de Ocaña, pues está atemorizada y varios de ellos, pues no han salido a laborar precisamente, porque sienten temor de la situación presentada la noche anterior, sin embargo, pues han manifestado de que esto no se había presentado en el Corregimiento de Aguas Claras y por eso se encuentran sorprendidos. Es un temor que habita en la comunidad, ya que estamos desamparados de cualquiera, de la fuerza pública, ¿no? Pero son cosas aisladas de pronto que pasan, que pasan no solamente en Aguas Claras, eso como se está viviendo en todo el país. Una de las familias de este corregimiento que también, pues, quiso entregar su versión a Oriente Noticias, indica que luego de que marcaran las viviendas, pues comenzaron a hacer algunos disparos y varios de estos impactos tocaron las paredes de su vivienda, que por fortuna no terminaron atravesándola porque hubiera desencadenado hechos fatales. Me metí una tirazona como a la una de la mañana o dos, y me hacía una bala de aquí en la pared, adentro, en los costados. Según información de las autoridades, no solo en el Corregimiento de Aguas Claras se marcaron las viviendas con letreros alusivos al EPL y a los 47 años de su fundación, sino también en municipios como Teorama. Es la información que les presentamos desde el municipio de Ocaña, gracias al convenio que mantiene el Canal Tro con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Las imágenes fueron de Neiser Velázquez y el informe de Cristian Santiago.